1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 ¡Suscríbete! ¡Gracias!